¡Suscríbete al canal! Si tú estás sola, tú me quieres probar Yo como este choda Podemos llenar y nos pagues en la hora Y por la mañana no tienes que haber boda Yo estoy solo Si tú estás sola, me quieres probar Yo como este choda Podemos llenar y nos pagues en la hora Y por la mañana no tienes que haber boda Yo estoy solo Si tú estás sola, me quieres probar Yo como este choda Podemos llenar y nos pagues en la hora Y por la mañana no tienes que haber boda Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go ¿Para qué dormir solo? Si tú estás sola, tú me quieres probar Yo como este choda Podemos llenar y nos pagues en la hora Y por la mañana no tienes que haber boda Yo estoy solo Si tú estás sola, me quieres probar Yo como este choda Podemos llenar y nos pagues en la hora Y por la mañana no tienes que haber boda Yo estoy solo Yo estoy solo Si tú estás sola, me quieres probar Yo como este choda Podemos llenar y nos pagues en la hora Y por la mañana no tienes que haber boda Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go, let's go